Hola, Belén Pérez, que es la directora de marketing de Harmon Hall, y nos saluda en Club de Mamás con estos regalitos que nos platicaron, pero sobre todo porque queremos saber los detalles de los cursos de verano. ¿Cómo estás, Belén? Hola, buenos días. Bien. Gracias, buen día. Oye, cuéntanos, ¿a partir de qué edad ustedes sugieren y también aceptan en Harmon Hall niñas y niños para aprender inglés? Es a partir de los seis años. Muy bien. ¿Por qué hay que esperar hasta los seis años para que niñas y niños puedan disfrutar de un método que ustedes además avalan como muy práctico y divertido? Pues mira, en los niños aprender una segunda lengua es de suma importancia. Bueno, y no solamente en los niños, sino para toda la gente en general. Como bien saben, pues es una herramienta para poder interactuar con personas de diferentes partes del mundo y tener un intercambio cultural muy enriquecedor. Además de que pues en una edad más adulta, el niño puede conseguir mejores oportunidades de estudio y de empleo. En el caso de los niños, se ha detectado que el aprender inglés les ayuda a entender mejor su primera lengua. Va a aumentar su vocabulario y van a obtener mejores resultados en la etapa escolar y pues, bueno, posteriormente se va a ver reflejado en su etapa laboral. Entonces, el aprender inglés a partir de los seis años es algo que nosotros recomendamos. Los niños ya dominan completamente el idioma español y es cuando pueden empezar a aprender otro idioma. Dime una cosa, ¿cuál ha sido el tema de la investigación lo más relevante que han encontrado y que han ustedes implementado? Porque sé que siempre van a la vanguardia en Harmon Hall, que han implementado en este desarrollo y sobre todo integración, que hagan suyo, que se apropien del idioma de manera divertida a los niños al aprenderlo. Claro, mira, algunos de los beneficios que hemos encontrado de aprender inglés durante la infancia, como te comentaba, pues es como se genera un efecto positivo en el crecimiento intelectual del pequeño, enriquecen y desarrollan su vocabulario, permite tener una mayor sensibilidad al lenguaje, al oído y pues van a entender mejor su lengua materna. Además de que, pues bueno, algunos papás nos han preguntado, oye, pero pues no puede ser que les creemos confusión al meterle el inglés a temprana edad. Pues bueno, realmente esto es completamente falso. A diferencia de, al contrario de esta creencia, pues muchos estudios destacan que el aprender otro idioma a temprana edad, los niños pues son mucho más receptivos, tienen una pronunciación mucho más natural, aprenden más rápido, pues obviamente no tienen pena, no son inhibidos, entonces pues esto nos va a ayudar a que desde temprana edad puedan ellos dominar el idioma inglesa. Sé que nos obsequian aquí en Radio Mujer y en este Club de Mamás unas becas para curso de verano. Bueno, ¿ustedes ya iniciaron o están por iniciar los cursos de verano? Mira, tuvimos un arranque el día 14 de julio, pero tenemos un curso que arranca precisamente el día de hoy, 21 de julio. Todavía se pueden inscribir, las inscripciones van a estar abiertas hasta el día jueves, entonces todavía tenemos cuatro días para poder inscribir a los pequeños. Los cursos van de seis años hasta los 13 años, obviamente se agrupan de acuerdo a la edad, entonces no, no están mezclados. Este curso es de cuatro semanas y pues bueno, lo padre de esto es que en cuatro semanas van a lograr el avance académico que tuvieran en un curso regular de cuatro meses. Entonces es intensivo el curso y pues bueno, se los recomendamos, está muy padre. Los niños van a poder desarrollar el tema de, de hecho el curso se llama Imagine, lo que queremos es que los niños no pierdan el tema de la imaginación. Estamos mezclando herramientas online para que puedan ellos ver cómo se arma, por ejemplo, un avión de papel en internet y puedan ellos construirlo posteriormente en el salón de clases con las instrucciones en inglés y puedan además hacer el programa académico de Harmon Hall. Oye, hasta a mí se me antoja. ¿Hasta qué edad están recibiendo niños y niñas? Pues mira, tenemos los kits, los niños son de seis a diez años y tenemos a Preteens de once a trece años. Perfecto. Pues entonces, mamás que están escuchando, aprovechen sobre todo esta gran promoción de Radio Mujer. Ahorita estamos con los detalles que nos ofrece Belén Pérez, directora de marketing de Harmon Hall. Belén, dime dónde están ustedes aquí en Guadalajara. Mira, tenemos cinco ubicaciones. Estamos en Avenida Patria, en la Colonia de Jardines de Guadalupe, en Zapopan. Estamos en Chimalhuacán, en Zapopan también, Chimalhuacán 20, primer piso. Estamos en Circunvalación División del Norte, también por ahí estamos. Tenemos otra ubicación más en Avenida Camino Aliteso, en Santa María Tequepexpan. Y estamos en Tlaquepaque, en Avenida Marcelino García Barragán, número 1658, Colonia Atlas. Oye, Belén, los papás afortunados que se lleven estos lugares que nos están obsequiando, ¿pueden elegir el centro Harmon Hall que mejor les quede? Claro que sí, tienen la posibilidad de elegir cualquiera de estas cinco escuelas para que puedan meter a sus niños. Está padrísimo. Oye, y quienes ya no alcancen o no sean afortunados, ¿pueden el día de hoy ir e inscribir a sus hijos? Claro que sí, la idea es que arranquen desde el día de hoy para que no pierdan ningún día y puedan inscribirlos a partir de hoy. ¿Cuáles son los horarios que manejan? El horario del curso de verano es de nueve a dos de la tarde. Muy bien. De nueve a dos pueden ser, en este caso, o lo ideal es que puedan ser las cuatro semanas, ¿verdad? Exactamente. Entonces hay que apurarse para que arranquen el día de hoy y tengan sus cuatro semanas completitas. De todos modos, les damos la posibilidad de tener unos días más para poder inscribir a sus pequeños. Claro, sí, sí, las mamás apenas se están enterando, entonces lo vamos a hacer extensivo por nuestras redes sociales, Belén. Vamos a compartir todo lo que nos acabas de regalar en detalles del curso de verano de Harmon Hall para aprender inglés. Dime una cosa, es importante, bueno, supongo que sería ideal que los niños ya vayan con alguna idea, algún adelanto del idioma, pero también reciben aquellas niñas y niños que no han estado expuestos a un curso o que realmente su nivel de inglés es muy bajo. Claro que sí, recibimos niños que en la vida han visto el tema del idioma inglés. De hecho, en el curso de verano tenemos esta modalidad, o esto es muy común, que lleguen niños que empiezan en el curso uno. Entonces, que no tengan miedo los papás, no los vamos a exponer a los niños. Hay muchos niños que llegan casi de cero, entonces no hay ningún problema, se establecen grupos de acuerdo al nivel de inglés y de acuerdo a la edad. Maravilloso. Que no tengan problema por eso. Belén, la fortuna de nosotros como padres al tener a nuestras niñas y niños siempre inquietos, siempre curiosos, y bueno, con la responsabilidad de que aprendan todo lo posible en estos años, también nos despiertan o nos recuerdan estos temas pendientes. Y habrá muchos papás que, pues, se quedaron con las ganas de aprender inglés de chicos o que tuvieron dificultades y que hoy siguen teniendo dificultades porque ahora ya son adultos que en sus trabajos necesitan el inglés y no lo han completado. ¿Ustedes en Harmon Hall también tienen cursos para adultos? Claro, nosotros tenemos cursos para adultos, tenemos varias modalidades, el curso intensivo es el más recurrente, el que más se meten nuestros alumnos, dura cuatro semanas y, pues, es una modalidad que es de lunes a jueves, una hora cuarenta y cinco minutos diarios. Entonces, claro que contamos con cursos de adultos y, pues, bueno, los papás a veces nos quedamos cortos con lo que ya saben nuestros hijos. Entonces, pues, es importante que también tengamos refuerzo del idioma si es que en algún momento lo tuvimos y si no, pues, nunca es tarde para poder empezar a practicar el idioma inglés. Nunca es tarde, completamente, incluso hay abuelos que ahora tienen el tiempo, que tienen la curiosidad y que además saben que hay que mantener el cerebro activo y aprender un nuevo idioma o reforzar lo que ya sabías y completar un aprendizaje como el del idioma inglés. Siempre los va a mantener jóvenes, guapos y además, pues, muy listos. Exactamente. También les damos la bienvenida a ellos, ¿verdad, Belén? Claro que sí, están bienvenidos todos los papis, abuelitos. Los esperamos en Harmon Hall, no hay edad para aprender inglés y recuerden que, pues, como bien lo dices, tenemos que tener el cerebro activo. Supongo que los detalles para internet será en la página web www.harmonhall.com. Exactamente, ahí tenemos toda la información de todos los programas que manejamos. Muy bien. Y también tenemos el 01800 422 52 92. Perfecto, Belén, muchas gracias. El día de mañana vamos a dar a conocer los nombres de las ganadoras para que el día de hoy estén en redes sociales de Radio Mujer, de Club de Mamás, listas para participar y se lleven gratis estos cursos de verano para niñas y niños mayores de 6 años. Así que pónganse listos, corran la voz, tienen que mandar un mensaje a XEBBB, el número es el 30500 desde su celular. Mañana nos encontramos, buen día.